Si No, ya sé Vamos a ver, vamos a ver Por ahí viejo algo porque este viejo no Tengo que hacer nada porque está trabajando en la construcción Es, es... ¿La comparte? ¿La comparte la cosa? Si Venga y viene por ahí La que... La que llegue ¡Eh! 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 Usted va a trabajar y trabajarlo ¿Cuándo usted va a trabajar? ¿Cuándo usted va a trabajar? Diga, ¿cuándo usted va a trabajar? Digo, pero hoy... No estoy en trabajo, hoy me siento caliente ¿Cómo, padre? Yo me siento caliente Esto está bueno, bueno Esto ya está bueno viejo, que está caliente Estoy prendido en candela No, 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 ¿eh? No, no, espera Pero... Dígale, dígale Dígale, usted le va a decir algo Oye, oye, oye Yo le tengo algo a él Oye, le tenemos algo a usted para quitarle esa calentura ¿Y qué? La chica Ah, la chica Trae, trae la chica Trae la chica Trae la chica No, 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 no Yo le tengo algo a usted ¿Usted sabe? ¿Bien? No, no, no Para que me sienta Trae la chica, trae la chica Ven, mi amor, ven Aquí está la chica Yo quiero que tú... Le resuelva... A mi papá Que tiene, mira Tú eres la chica de la idea, madre ¿Y ustedes me van a pagar bien? Claro, claro ¿Muchos millones? Todo lo que tú quieras Ok Lo que usted pida ¿Lo que yo pida? Lo que usted pida ¡Ay! Lo que usted pido mucho dinero Ahora, porque usted además tiene que apagarle la llama Ya Ok Entonces... Ya tú sabes Entonces, mi amor Entonces, mi amor Si te toco Te sueno Y si me tocan Me quemo por dentro Mire, si usted me toca La tecla no funciona Si usted suena Yo no la escucho Y si se quema Ay, ay, ay Llamo al 911 Por lo que veo A usted le queda muy poco Emple zus Oy Cues Cues Y De rehac сюда Amigo Mi